Con respecto a las semillas hay un oligopolio importante y fundamentalmente transnacional. También hay empresas de producción de semillas y mejoradoras de semillas, también hay empresas nacionales. Pero fundamentalmente esas semillas están pensadas justamente para mejorar la calidad en términos de exportación con destinos a otros países, fundamentalmente las semillas principales de uso animal, por ejemplo, el maíz, la soja, el sorgo, el algodón también, no están priorizando las semillas que nosotros podríamos utilizar para la producción de alimentos. Por ejemplo, en el caso de Argentina, el trigo ha mermado mucho en su producción. ¡Gracias!